Boca, boca, boca ¿Y si les hacemos una broma? Listo Bueno, hoy cocinamos los hombres ¿Y de tomar? ¿De tomar? Hijo, mora para la señora Amor Frensa para la princesa Mora Frensa Mora ¿Qué es la joda? Aparte, catreja, hijueputas ¿Qué es la cosa, gran hijueputa? ¿Y usted qué, hijueputa? ¿Va a ser a su puta madre? ¿Esto es a grosero usted, hijueputa? ¡Venga a manejar, cabrón de mierda! ¿Y la hijueputa? ¿Y grosero qué? ¿Y usted qué, gran hijueputa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Que toqueme ¿Qué? ¿Tóqueme qué? ¿Tóqueme qué, gran hijueputa? Sí, sí, toqueme, gran hijueputa ¿Y a mí la policía, gran? ¡Hijoeputa, perro, mal parido! Sí, a mi cabo, ahí, que me asuste, cabrón ¿Qué es mi general, gran hijueputa? ¡Joda, hijueputa! ¡Aprende a manejar perros, hijueputa! ¡Cerrando a su puta madre! ¡Hijoeputa! ¡Hijoeputa!